Bueno, aquí estamos haciendo un vídeo, esta vez no es Suso, esta vez no es David, soy yo, Ángel, el que va a publicar algo para el canal este de Robescape, Robescape, como quieras llamarlo, y es un vídeo sobre una protección del arnés. Aquí veis que mi arnés de espeleo tiene las protecciones un poco fastidiadas, y entonces lo que queremos hacer es ponerle unas protecciones que no sean intrusivas, o sea que no vayan cosidas sobre la misma cinta del arnés, para que no afecten a su integridad, no haya que hacer ningún testeo de qué tipo de resistencia le merma, ni qué problemas puede tener. Entonces, ¿cómo es esto de sencillo? Pues mira, Ángeles, nuestra amiga de saca, nos ha hecho este protector de PVC, del tipo de tela de saca normal y corriente, y es una tira que va a cubrir por encima a esto. Viéndolo así, pues te quedas un poco asustado, dices, esto no va a entrar, pero bueno, sí, el resultado es bastante bueno. Entonces, deshacemos la cinta de nuestro arnés, sin un poquito de esfuerzo, pero tampoco es bastante fácil. Y, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente, con la costura, no se ve muy bien porque es negra, pero bueno, aquí se ve la unión, la metemos para que quede por la parte interior, y como podemos ver, entra aquí, un poquito forzado, y simplemente, pues vamos a tener que introducirlo con mucha paciencia. O sea, Ángeles, lo bueno es que te lo fabrica a medida para el arnés que tú tengas. Y, nada, pues poco a poco, poco a poco, lo introducimos aquí en arnés. No voy a ponerlo en la otra pierna ya lo he puesto, en la otra pernera ya lo he puesto, me ha costado un poquito de esfuerzo, porque está muy, muy a medida, pero ahora aquí os enseño el resultado. Entonces, el resultado es este, le he hecho un poquito más largo que la protección, la protección normal viene hasta aquí, lo he hecho un poquito más largo porque ya he ajustado a mi pierna, le he pedido que fuesa, creo que eran 50 centímetros, pues le he pedido que me lo haga en esta longitud, y lo bueno es que ya ha quedado tapado, incluso he tenido que utilizar unos alicáteres de punta fina al final para poder tirar, me ha costado introducirlo, me ha costado un rato, pero como podéis ver, pues ha quedado bastante a medida, y tiene muy buena pinta. Es una chorradilla, pero que te salva de tener el arnés que ya se te está pelando, y en algunos sitios, como aquí, no sé si se aprecia muy bien, ya me está dejando ver la cinta, pues los típicos sitios donde los meandros, en las piedras, te provocan que roce, pues ya evito esta historia, así que nada, luego poquito a poco, con paciencia, lo iré poniendo. Y esto es todo, amigos. Adiós.